Tla base, el lugar de la iluminación. Ya que lo menciono, quiero decirles que el regente, el cargador, el Tla meme, de este punto, es Tla... A ver, ¿quién me dice el nombre completo? Tla, Luis... Calpantecutli. Cal-pan-te-cutli. Aprovecho para mencionar un equívoco que es la traducción del laudo. Esto se ha traducido generalmente como... El señor de la casa. El señor de la casa de la luz. Esa es la buena. Esa es la buena. En la academia te la traducen como el señor de la resurrección de la luz. Porque están usando, están interpretando... Bueno, Tlau, raíz de Tlau, iscal, raíz de iscal, resurrección. Pero no, el nombre del rumbo te dice, aquí no hay ningún cal. No está la palabra iscal. Está el sufijo de calificación is. Es muy diferente. Por lo tanto, lo correcto, como dice el compañero, el señor de la casa o del lugar. ¿De la casa preciosa? Bueno, pues se puede coñar a preciosa si quiere. Chanchito o un calpantecutli. El hombre dice... El hombre dice... ¿Por qué casa realmente es Chanchi? Pero va a ir... Ah, ya. No, no. No es cal, pan o mon lugar. Morada. Es calificativo. Convierte en cualidad lo que tenga del arte. Pero casi siempre se usa solo en composición. Por eso en la cadena se suele perder. De hecho, no está identificado casi... En los libros no está identificado con sufijo. Es una cosa que llama la atención. Pero existe que casa como... Una casa para vivir es Chanchi. Un espacio como esto es Cali. Lo que no se vive es para otra cosa. El universo es Cali. Pero también puede ser Chanchi. Ahora, Chanchi también puede ser simplemente el hogar de un Cali. Si es que el Cali tiene hogar. Bueno. Este... ¿Alguna cuestión? ¿Seguimos, pues? Oye, este... Sí. El que está abajo ahí. ¿Ese es el... ¿Qué fuente se puede mostrar? Esto es un dibujo que hizo, si mal no me acuerdo... Eh... Boturini. Esto... ¿Alguien se acuerda? Boturini. No. Esto es de clavijero. Originales. Esclavijero. Se usaba en el siglo XVIII, si mal no me acuerdo. Pero no es una fuente. Es ya un libro de antropología, lo que temprano. Lo puse para dar idea de esa secuencia desde lo más antiguo, pasando por México. Mil años después. Esto, doscientos años después. Y en tu caos. Sí. Esa es Rosita Buche. Que si podría descomponer la palabra Kamashli para su raíz. Para entender, este... Su significado. Kamash. Así. Literalmente significa radial. Es la raíz de lo que... ¿Qué radial? Sí. No, pero está bien. Está bien. También se puede interpretar como rubio, rubicundo o rojo. Eso es un conversor. Bueno. Este... Y por último, mi planta... Está más que claro. Significa hacia el lugar de... La muerte. El lugar de la muerte. El miki, la muerte. O de miki. El... El... Este... Seguimos. ¿Se da una aceleración al dibujo? ¿Se aparece en el de México? A través de los siglos, ¿no? Sí. ¿Es la raíz? Sí, este aparece en México a través de los siglos. Este... Sí. De hecho voy a rectificar. No es del siglo XVIII, sino del siglo XIX. México a través de los siglos. Lo que hicieron, Botulín y Claviera, está mucho más bonito a todo color. A ver si se lo traigo. Gracias por la aclaración. Y ya que mencionas ese libro, tengo en cuenta. Este libro, México a través de los siglos, se publicó en 1880. Y marcó época. Fue el primero de su... Fue el primero que no puso a los antiguos, porque se fueran puros salvajes. Así. Y además tuvo una gran difusión. Todavía tiene mil problemas. Si lo lees vas a ver cosas que tú y se borras, de Dios mío. Por supuesto que decías, no, esto tuvo que haberlo hecho un Egipto, porque no, no, no es posible. Pero, pero, fue un libro que marcó época en cuanto a la toma de una conciencia nacional. Ese libro tenía una solución calendárica. O lo tiene todavía. Y esa solución calendárica es la que se comenta generalmente en la actualidad. Después vamos a estudiar ese libro. Fíjense que hay un detalle con estos cuatro elementos. Los cuatro elementos hacen el ciclo de los cuatro elementos. Es una serie de cuatro días. Si un día es de agua, el otro es de tierra, el otro es de fuego, el otro es de aire. El siguiente, ¿de qué es? De agua. De agua, otra vez. Así sucesivamente. Van a tener bloques de cuatro días. Cada uno marcado por un elemento. Hay otro ciclo básico, un ciclo que no tiene componentes, que es la semana. La semana, Anahuaca, no era de siete días. ¿Era una semana de cuántos días? Cinco. Cinco días. El primero se llamaba, a ver quién se acuerda, por ahí alguna vez. Se llamaba Aver. Axto. Axto. Siempre poco conocido por su niño. El segundo. Ocan. Ocan. El tercero. Ikei. El cuarto. Inawi. Y el cinco, por supuesto, ese sí es bien conocido, se llamaba el día de feria. Teanquistre o Teanquistre o Teanquistre. Teanquistre. O Teanquistre. El lugar de descanso, de feria. Porque literalmente se iba a la feria, que era donde estaba la paridad. Entonces, Axto significa que va adelante. Ocan. ¿De qué se compone? Ya sirve de paso para remasar un poco en agua. Ocan. Ocan. Ocan es un eufónico, una palabrita que vamos a encontrar de cuando en cuando. De Ome, más el locativo Ocan. No puede decir Ocan, eso no se puede pronunciar en agua. Entonces, arranca esta K y contaminan esta M. Eliminan este residuo, esa desinencia. Y pronunces Ocan. Segundo. Ikei quiere decir literalmente en tercer lugar. Inawi en cuarto lugar. Ikei. Oteanquistre. 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 Mercado. Esta semana no tenía mayor relevancia. Bueno, ¿por qué digo así? Esta semana tenía una mediana relevancia para el calendario. Pueden ver en qué cosa. De hecho, la última semana del calendario tenía un nombre especial. Se llamaba. Nemontemi. 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 La semana en sí se llamaba Neite. Este conjunto completo es Neite. O Macuiltica. Generalmente se le decía Macuiltica. Lo voy a escribir. Pero en alguna fuente va a encontrar Nentayan. Que es el locativo de Neite. Neite quiere decir los faltantes para. Los faltantes para. Es un concepto. Es un concepto de los días que están faltando para terminar algo. Y Macuiltica simplemente quiere decir, ¿qué cosa? Con 5. Con 5. Macuiltica. Macuiltica. Sufijo tica. ¿Qué tiene? Con. Sufijo. Asperger. Y aquí viene lo. Aquí viene lo bueno, señores. Si tenemos por un lado. Cuatro. Elementos. Rumbos. Colores. Que marcan a cuatro días de sucesión. Y por otro lado, una semana de cinco días. ¿Qué pasa? Sigue a ver. Nada más que una pregunta. Sí. ¿Cuál es el. En relación a. A las características. ¿Cuál es el sentido de darle. Una forma geométrica. Puedo entender el color. El sentido tiene que ver más con el diseño moderno. En el pasado se hubiera visto muchos. O hacerlo así con una forma geométrica. Pero si buscas en la documentación. Vas a ver que detrás de un. Mira. Vemos una imagen. Vemos un reviegue. Si está bien hecha. Si estaba hecha por alguien que sabía de su arte. Vas a ver un diseño detrás. Y ese diseño te esconde figuras geométricas. Aunque no las veas. O sea que tendría yo que. Con ese símbolo. Tratar. De buscar. Así es. Claro. No tiene que complicar. Pero. Definitivamente. El fuego no te lo asociaban. Por ejemplo. Con el triángulo. El viento no te lo asociaban. Con el triángulo. ¿Ves? Son convenciones iconográficas. Lo cual no significa que si a mí me da la gana. Haga un. Haga algo. No sé. La tierra de forma triangular. ¿Ves? Pero ya es la creación del. Del autor. Estamos hablando del promedio de las representaciones en Anáhuac. Había como un esquema detrás. Eh. Cosas cuadradas. Están relacionadas con la tierra generalmente. Y así. Bueno. ¿Sí? En el bosque aparecen las igualdeteos con lunas en las falmas. Sí. Vas a encontrar por donde quiera. Si es el oeste. Vas a ver una luna. Aunque sea disimulada. ¿Sí? Lo que pasa es que las igualdeteos son las lunas. Precisamente. Sí. Malos 11 días que están sobrando. Claro. 354 malos 11 días. A ver si traemos esa lámina. Ya para. Para tratar el tema. Porque está muy bonita. Es una lámina de Códice Borja. Este. Ahora. ¿A dónde vamos? Van a ver asociaciones generales. No las ven. No significa que no están en el pensamiento de la persona. ¿Ves? Este. No sé. Si ves la fecha 2012. No necesitamos el 2012 después de Cristo. Para saber que después de Cristo. Bueno. Este. Si tenemos entonces cuatro elementos. Cinco días de la semana. Imaginemos que el primer día de la semana. Imaginemos. Es. Agua. El segundo sería. Tierra. El tercero. Fuego. El cuarto. Viene. Aire. Y el quinto. Agua. La segunda semana. Aquí viene la U. Interesante. ¿Empezaría en qué signo? Tierra. ¿Empezaría en tierra? La tercera. ¿En qué empezaría? Fuego. Exacto. Entonces. Tenemos un ciclo de cuatro días. La tercera semana empieza en fuego. La cuarta empieza en agua. La quinta semana ¿en qué empieza? Agua. Agua. Otra vez. Hace serie. Cada semana está cargada. Por un elemento. O rumbo. Si quieren. Que está de más. Que está en exceso. Este es el concepto de cargador. Que vamos a ver una y otra vez en el calendario. ¿Qué cosa es un cargador? Un elemento que excede. Un elemento por ejemplo que le da franja. Te pongo un ejemplo. Tenemos una trecena. Como la trecena que empezó con cargadores mexicas. En el 2000. ¿Cómo se llamó al 2000? ¿Cómo se llama este año? Setepat. Setepat. ¿A qué? ¿Cómo se llama este año? Setepat. Setepat. Ah, setepat. Setepat es del norte. Esa trecena está cargada por el norte. Por el aire. Por el norte. Por este... Tezcatripoca, etc. Todo el simbolismo del norte. Luego. Excede y eso por lo tanto es el cargador. Tenemos entonces que las semanas están cargadas por sus correspondientes elementos. Que la quinta semana vuelve a repetir el ciclo. ¿De cuántos días se compone el ciclo combinado de los elementos de la semana de 20 a 10? Este es el origen de la ventana. La ventana no es el cristal, sale de alto. Por lo tanto. La ventana no es un ciclo básico. Es un ciclo composto. En una ventana caben exactamente... ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas quintanas? Como decía Sabón. Decía Quintana. Cuatro quintanas. ¿Y cuántos ciclos elementales? Cuatro. Cinco. Cinco. Y se vuelve a completar. Ahora. La ventana llega a convertirse en un ciclo primario a adquirir, además de este simbolismo. Es decir, cada día se va a llamar... El primer día... Por poner un ejemplo. El primer día se llama... Este... Axto de... De agua. ¿Bien? Y el último día se va a llamar... Eh... Teanquipan de qué? De agua. Por poner un ejemplo, ¿no? Así que cada día está cargado. Pero además de eso tiene un nombre propio ese día. Cipanclea, Eca, Calico, Espali, etc. Y con esos nombres se convierte... Se convierte la ventana en un ciclo primario porque esos nombres no se repiten. Son 20 nombres específicos. ¿Y aquí lo tenemos? Esta es la asociación entonces. Quiero decirles algo. Generalmente, los problemas al investigar el calendario es porque el investigador no se aprende la ventana. ¿Ves? Y esto es... No sale obvia la relación. Tiene que calcular una y otra vez lo mismo. Si no te lo aprendes al principio, después es un dolor de clase. Es como escribir la máquina. Aprendes mal y ya después te desacostumbras. Entonces sí, aunque sea listo, pero ahí más o menos. No, aprendes bien desde el principio y vas a multiplicar la velocidad. Así pasa con el proceso también de investigación del calendario. Lo primero es aprenderse la ventana y de ahí no se puede salir. Entonces la ventana no solo hay que aprenderse la en esta serie, sino en otra serie. Es decir, estamos viendo la ventana en secuencias lineales desde el 1 hasta el 20. Pero aquí también hay secuencias radiales, quinarias y cuaternarias. Y eso también hay que aprenderse. Pero bueno, vamos a repetir todos sus nombres y nombres, los que se acuerden. Quiero agradecer a Carlos López, que es el autor de este hermoso diseño que facilita muchísimo las cosas. Tenemos entonces que la ventana está dividida en cuartos que reflejan, cuartos de las 5 días, que reflejan ¿qué cosa? La quitana. Pero toda la ventana empieza en asto y termina en tanquito. ¿Bien? Asto, etcétera, etcétera. Otra vez asto aquí, aquí y aquí. Pero tenemos una división total, cuaternaria en la ventana. Pero también tenemos una división quinaria en esto. Usted ve por ejemplo el triangulito. Se puede repetir aquí y luego acá. Son 5 repeticiones. Entonces, el día de la ventana tiene una complejidad adentro, tiene estructura. El día es casi...